Nos hemos preguntado por qué hay excepciones en los reglamentos de tráfico que afectan a la seguridad vial. Por ejemplo... Utilización del casco a los menores en ciudad para montar en bicicleta, pero a los padres no. También está prohibido utilizar el móvil conduciendo, pero no otras acciones. Como fumar, que es peligroso. Puede saltar la brasa y nos puede quemar y perder el control del vehículo. En principio todos estamos obligados a llevar el cinturón de seguridad, pero según datos de la DGT, el 50% de autobuses no los lleva y tampoco se les sanciona. Veamos más incongruencias. Subimos ahora a un autobús interurbano. Lo que estoy haciendo en estos momentos es algo muy común en nuestro país. Miles de pasajeros lo hacen cada día y es ir de pie en un autobús interurbano. Ahora mismo estamos en la Nacional 1, una autovía y vamos a 90 kilómetros por hora. ¿Ustedes irían de pie en su coche a esa velocidad? Sin ningún tipo de sujeción, ni siquiera le protege la propia butaca. Eso sí, los cárteles dicen que mejor agarrarse a los asideros por su seguridad. Continuamos con otra excepción. Todos los niños deben subirse a un vehículo con un sistema de retención adecuado a su edad. La Directiva Europea y la Norma Española sanciona esta acción con una multa de 200 euros y la retirada de tres puntos. Pero la DGT exoneró hace años de responsabilidad a los taxistas. Parada de Atocha, una pareja espera coger un taxi con su hija menor de tres años. He sabido que hasta 1.35 pueden ir sin sillita, que es una excepción. No, la excepción es para el taxista. Para vosotros pagáis una multa de 200 euros y os pilla. La pareja finalmente subió a su pequeña en brazos al taxi. El taxista no les informó de nada. No sabemos si les multaron a los padres. Lo que sí sabemos es que antes de hacerlo piensen que si el taxi choca a tan solo 15 kilómetros por hora, el niño saldría despedido como si se hubiese caído desde un cuarto piso.